Soy el Coronel Jofre Hernán García Almeida, Comandante Subrogante de la Subzona de Esmeraldas Nº 8. En primera instancia, queremos dar un saludo caluroso y efusivo de quienes conformamos la Subzona de Policía Esmeraldas Nº 8. Que estas Navidades reine la paz, la tranquilidad, nuevamente el respeto a los valores y sobre todo que el nacimiento que el día de ahora nuestro Ser Superior lo hizo, sea para mejores condiciones de vida. Sobre todo que reine la armonía y el respeto entre todos quienes hacemos y quienes conformamos esta gloriosa jurisdicción de nuestro bello país, Esmeraldas. Hemos realizado campañas intensificando los operativos para evitar que se generen situaciones delictivas. Tenemos georreferenciado, tenemos mapeado los sectores, los puntos calientes en donde presumiblemente se cometen o se venían cometiendo hechos delictivos. Es así que hasta la presente fecha tenemos realizado 450 operativos detenidos, tenemos 20 contravenciones, tenemos 2 por boletas, 3 armas decomisadas, tenemos armas de fuego, 6 blancas, 7 municiones, 22 bandas desarticuladas, tenemos una, la misma que se dedicaba al asalto y robo a personas aprovechando la aglomeración en los centros de afluencia masiva de personas. Vehículos recuperados, tenemos carros 1, motocicletas 8, vehículos retenidos, tenemos carros 5, motos 3, situaciones entregadas 4, hidrocarburos, tenemos decomisados 285 galones de derribado de petróleo. Sustancias sujetas a fiscalización, marihuana, tenemos 1,736 gramos de marihuana, pasta de cocaína, tenemos 2,720 gramos, clorhidrato de cocaína, tenemos 254.461 gramos, dando un total de 258.917 gramos. Los operativos no vamos a darle tregua a la delincuencia, al narcotráfico, vamos a recuperar nuevamente la paz, la tranquilidad ciudadana, siempre la policía confiando en su policía, la población confiando en su policía nacional, que para eso estamos, como caballeros de la paz, garantes del respeto y de los derechos y libertades de las personas. Como actividades importantes tenemos en el Distrito Esmeraldas, aprendido por tenencia y porte de armas de fuego, corresponde a los nombres de Alejandro Zeta, en su poder se le encontró una pistola marca Smith-Whitson con sus respectivas municiones. En el Distrito San Lorenzo tenemos aprendidos por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. En la Operación Rescate Ecuador tenemos dos ciudadanos detenidos y el decomiso de 2,270 gramos de cocaína. En el Distrito San Lorenzo tenemos el decomiso de municiones, tenemos la aprehensión de 35 municiones calibre 22, esto es armas largas que presumiblemente podían haber sido ingresadas al mercado negro para poder realizar actividades delictivas. En el Cantón Esmeraldas tenemos el decomiso de un arma de fuego, arma de fuego tipo escopeta calibre 16, Atacames detenido por boleta de captura al señor Alfonso Zeta por presunto delito de tránsito o muerte culposa. En el Distrito Esmeraldas tenemos aprendidos por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos detenidos al señor Brian C. y a la señora Edith Q. Como evidencia, 50 gramos de marihuana y 2 gramos de cocaína. San Lorenzo tenemos aprendido por el tráfico de derivados de hidrocarburos. Como aprendido al señor Edison Q. Por encontrarse transportando 86 galones de derivado de hidrocarburos. San Lorenzo, decomiso de cocaína líquida. Tenemos 5 botellas. Luego de la prueba de campo, se corrobora que efectivamente se trata de sustancias sujetas a fiscalización, dando un peso bruto de 4 mil gramos de cocaína líquida. San Lorenzo, decomiso de cocaína líquida.